Hola Carla, ¿cómo andas? Hola Sandra, qué gusto. Qué lindo, qué lindo encontrarnos después de un día bien intenso, así que te agradezco muchísimo esta oportunidad. Yo también, eso que te metí igual. Hace un ratito te pedí permiso para grabar, o sea, estás grabando, y recordá que también te ofrecí que si cuando estamos terminando me decís que no querés mantener esta grabación, que es para fines de didácticos, vos me avisás y no la mantenemos, ¿vale? Así es, con total confianza. Dale. Bueno Carla, querida, hace ya un tiempo que venimos trabajando en este proceso de supervisión, y hoy me encantaría escuchar de vos, ¿para qué son estos espacios de supervisión en tu vida de profesional? Bueno, qué linda pregunta. Mira, justo hoy reflexionaba eso, que ¿para qué me sirve este espacio, por así decirlo? Primero Sandra, un espacio para reflexionar y pensarme como coach, ¿no? Me pasa que muchas veces creo que ando bien en las sesiones con algunos clientes y después digo, no, acá hay algo que yo necesito cambiar o mejorar, y justamente este espacio en donde te puedo contar qué me pasa a mí con tal situación, y escucho este espacio seguro para charlar con vos, así que yo te agradezco este espacio, porque es un espacio de mucha vulnerabilidad, ¿no? donde siento que te puedo contar lo que me pasa, que no estoy siendo juzgada, pero a su vez siento que me acompañas a ver otra cosa. Y te súper agradezco a vos esto, hoy particularmente dije, bueno, voy a empezar diferente, vamos a ver cómo lo estás viviendo, Carla. Y en particular, para esta sesión que estamos grabando, ¿qué caso elegís traer? Mira, viste que los otros días cuando hablamos, te dije, tengo un caso ahí, de una chica nueva que empezó, sesionará, o sea, recién, vamos por la tercera sesión, creemos que íbamos a hacer cinco, y después vamos a renovar en el caso de que ella necesite, ya me dijo que ella necesita más, el tema es ver cómo, qué hacemos con lo que ella trajo. Bueno, en realidad lo que ella trae es esto de trabajar la autoestima, ¿no? Quiere trabajar la autoestima, tiene situaciones en donde se siente mal por cómo ella, digamos, ella se comporta, por así decirlo, está haciendo, no lo pone así, te cuento yo lo que escucho, y bueno, empezamos a trabajar, y ahí vamos, tiene ese tema. O sea, que cuando te pregunto el caso, me traes el caso de esta mujer que viene a las sesiones de coaching a trabajar su autoestima. Sí, y yo, y si me preguntas a mí qué escucho yo de lo que pasa en las sesiones, que no avanza, que está como, ponele, no sé si es la palabra, pero me viene esta frase, como empantanada, ¿no? O sea, vos la percibís empantanada, la persona que viene a trabajar su autoestima, y la percibís empantanada. A ver, si amplio un poco más, yo escucho que ella no está, digamos, que todas las propuestas que yo hago, que pongo, dinámicas, o una tarea, por ejemplo, que le di para que hiciera, vuelve sin nada. No, que no hice tiempo, excusas, que no pude, que mi hijo, que mi papá, que está viudo, que toda una situación, y yo digo... Contame acerca de ella. ¿Cómo es esta mujer que viene a tus sesiones a conversar? Bueno, una tarea que me contactó por, yo la, digamos, la conocía de vista, mi hijo jugaba al rugby con el hijo de ella, y me contacta por Instagram, de hecho yo veo el mensaje después de dos o tres días que ella me contacta, porque no la tenía ni siquiera en mi lista de amigos ni nada, y me pide sensación de coaching. Cuando yo le pregunto por qué me elige, una cosa así, dice, porque tengo buenas referencias tuyas, sé que... Ah, le digo, bueno, ok, sabes de qué se trata el coaching, hacemos toda una cuestión ética, ¿no? Sí, sí sé, porque ella toma coaching con otra persona, digamos, la siento como en sintonía, para ser. Y bueno, y llega, y empieza a plantear el tema de que ella necesita autoestima, que tiene baja autoestima para trabajar, para relacionarse, para... Pero sobre todo lo enfoca como al trabajo, como que le falta saber decir que no, bueno, varias cosas. Así que, no sé si te respondo la pregunta. Sí, estoy, me gustaría saber más, porque por lo que ya escuché, tiene un hijo que era compañero de tu hijo en rugby. Sí, sí, dos hijos. Contame más de ella como mujer, esta mujer que se acerca a vos como coach, para trabajar su autoestima. En realidad, digamos, como la percibo yo, la percibo una chica bonita, atractiva, insegura, muy insegura, divorciada, trabaja en una inmobiliaria, es parte de una inmobiliaria, digamos, en el corredor inmobiliaria. Y yo escucho atrás, como un trasfondo, algunos conflictos de relaciones con las personas. Esto de como querer, no sé, como que las cosas sean como ella quiere, dice que quiere cambiar, pero en el fondo no estoy escuchando que quiera cambiar. Por eso te digo que la escucho en pantalla, porque hay como todo un discurso de que quiero hacer algo, pero en realidad no la veo haciendo lo que ella dice que quiere, ¿no? Bueno, te agradezco porque cuando vos hablas de ella, entonces veo a esta mujer que me decís que es una linda mujer, dos hijos, divorciada, que trabaja, que escuchás que tiene temas de relaciones, pero ella viene a trabajar su autoestima. ¿Cuál es el acuerdo, el primer acuerdo de coaching que ustedes conversaron? Bueno, quiere acordar, trabajar la autoestima con respecto a su trabajo, poder poner límites, el sentirse como fuerte. Lo que pasa es que ella lo que pasa es que ella lo llama autoestima, Sandra, y yo no estoy escuchando autoestima. Yo empiezo a escuchar como otra cosa atrás, ¿no? Como más como un conflicto de relaciones con las personas, empieza a hablar del socio que antes era su expareja, y que el padre de sus hijos del cual está divorciada tiene una relación de tal forma, que no quiere que los otros se comporten de determinada forma. Por ejemplo, no quiero que ni, no sé, los otros días, por ejemplo, yo hago con un quiebre porque el socio que había sido su expareja tenía una nueva relación, ¿no? Entonces, como, a ver, hay algo que escucho muy atrás de todo y es algo que, por ejemplo, decime cómo hago para tener la autoestima, decime cómo hago, no lo dice, ¿no? Decime cómo hago, decime cómo hago, decime cómo hago, como si pidiendo, ya hasta ni consejos, como la receta, ¿viste? Cuando te dice, che, decime cómo es la receta de la torta de mandarina y de dos huevos, total, así. Y yo respiro así porque te quiero poner acá sobre la mesa lo que me está pasando desde que hemos empezado esta conversación y pareciera que yo te estoy pidiendo datos, 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 como si te quiero pedir la receta de cómo vamos a sacar del pantano a tu clienta. Y entonces me digo, pero bueno, al final, ¿te pasará a vos también que de alguna manera querés que yo te dé una receta? No sé, es como algo gracioso que me pasó. A mí lo que me pasa es que no sé qué hacer con ella, no sé si quiero la receta exactamente, pero te juro que hace mucho que no me pasaba que tenía una sesión, la primera, la segunda, no vamos a ningún lado, la tercera la mando con una tarea que convenimos entre las dos, ella dice que sí, la va a hacer, y ahora que el lunes tengo la cuarta sesión, capaz que sí, Sandra, capaz que en vez de venir a buscar supervisión, estoy buscando yo también la receta. A ver si vos me podés dar el empujo. Como que ella quiere, a ver, me viene esta idea, como que ella quiere que le empuje, y yo vengo a buscar acá, como si hacemos un trencito, yo le empujo a ella, vos me empujás a mí, y no sé quién te ha empujado. Qué interesante esto cuando te voy escuchando, ¿no? Cómo conectándonos, y desde el relato que me distrayendo, la sigo viendo ella ahí empantanada, y a vos también como, de alguna manera, quieta y asombrada. O sea, te estuve escuchando que haces ciertas dinámicas con ella, que les has dado tareas, qué podés traer, de qué manera interviniste, qué resultados escribieron que quiere llegar, cuáles son los resultados que ella quiere lograr. Bueno, a ella le cuesta bajar resultados, ¿no? Tiene como una forma de hablar, estar acá arriba, y ahora que te escucho a vos, como que yo la sigo, y le sigo manteniendo eso, ¿no? Ahora que en esto de asociarme, creo que también me está pasando eso que no está. Ella trae, en las sesiones muchas veces, trae el tema de que ella no ve el vaso lleno, ¿no? Que siempre ve lo que le falta al otro, lo que el otro no le da, lo que ella no le da al otro, que el reclamo, que la queja. Entonces, como una dinámica que se me ocurre en un momento, es que ella empiece a relatarme qué ve de bueno en el otro, y ella trae algunas cosas, le cuesta bastante traerlo, y después le hago que se vaya con una tarea que ella conviene conmigo, y la verdad que ella se entusiasma, y es algo así, no me acuerdo exactamente, pero es, por ejemplo, a ver, contame, ¿qué tenés vos que el otro tendría que gustar de vos? Como una cosa así, ¿en qué le gustas al otro? Y ella se va súper entusiasmada. Ahí estaba terminando la sesión, ya casi una hora, bueno, no he pedido, y llegó, esa fue la segunda sesión, y la tercera, que fue el lunes, llegó, que no lo puede hacer, que ella no tiene nada para gustar de la gente, que al final, que no, y ella dice una palabra así, que no voy ni para atrás ni para adelante. Ella no lo dice de la sesión de coaching, como que ella lo pone como que no, pero yo no dejo de sentir que no va ni para atrás ni para adelante en la sesión de coaching en la que yo estoy siendo coach. Entonces, ahí me siento como pegada, por así decirlo, a lo que está pasando. Estás pegada. Imaginemos, ¿cuál es el pegamento que te pega a tu clienta? Oh, qué pregunta. Y si me viene ese que lo pegas, no se llama el poxy run, ese que lo pega, y tenés que esperar un rato que se seque para que pegue. No, como una plasticola que la pega, y ahí no, como algo así, que hace como este movimiento. Y te invito a que hagas este ejercicio, y que te decidas a despegarte. Despegate todo lo que más puedas despegarte. Y obsérvala. Obsérvala y hace un rato decías que ella trae que quiere trabajar determinada situación, pero vos escuchás algo por detrás. Ahora que te despegaste, con esta mirada que hace un rato trajiste, la apreciativa que le invitaste a a ver qué es lo mejor que tiene ella para los otros. ¿Qué estás viendo? Me costó despegarme. Cerré los ojos porque quería visualizar a ver si me podía despegar. Viste cuando algo queda ahí, como que yo estoy más enganchada con el tema de ella que lo que a lo mejor tendría que estar, eso por un lado. Y por el otro lado, ¿qué veo? Como que mi intuición me lleva, ¿viste cuando vos goles que no es autoestima, que a ver, como como si lo que le pasara a ella tuviera más que ver con una cuestión relacional o vincular, como ¿qué le pasa a ella con el otro que no puede o que no puede decirle que no al otro? Porque ella lo pone en autoestima, ¿no? Pero yo te como que como que da vuelta ahí, ¿no? Como Y Carla, permiso, y vuelve a pasarme algo a mí hasta en el cuerpo. Como recién cuando me pasó lo de la receta, esto, que te despegás y te costó despegarte, pero al mismo tiempo escuchás algo y hablaste de intuición y das vuelta y das vuelta ¿qué te hace a vos dar vueltas para poner a disposición de ella tu propia intuición? No sé, tal vez que no creé la que no sé si lo va a escuchar. ¿Quién habla ahí? Creo que yo. Porque ella hay confianza, ella pero no sé si ella está abierta a escuchar que el problema es más relacional que de autoestima, ¿no? más de ¿qué te pasa con esta persona que nombra? Y en esta frase que decís y no sé yo si ella va a aceptar, recién te pregunté ¿quién lo dice? La coach Carla. Y esa pregunta ¿quién la sabe? ¿quién lo dice? Yo. A mí me pasa algo que es hasta que yo no pregunto lo escucho y te estoy escuchando con muchas muchos espacios de ella empantanada pero vos también en un espacio cerrado en donde ella ¿hay un mundo? Sí. 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 Mira lo que me viene. No sé si tiene que ver. Ella está cerrada y como y como no abierta a moverse, ¿no? Yo siento que ella no se mueve que llegó en este lugar y sigue en ese lugar por eso te pedí la supervisión, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que con mis preguntas yo también sigo en mi lugar porque yo le sigo comprando el autoestima el decir que no pero que no sé qué que está ahí y me pregunto que si yo le abro si yo le abriera este juego que me hace sentido lo que me decía a mostrarle que estoy escuchando la autoestima lo que me pasa con eso con el autoestima que creo que no es eso en realidad creo que es otra cosa ¿no? esto que te decía dame la herramienta para ir y encontrar un novio por ejemplo por ejemplo algo que escuché los otros días que ella no lo dice pero como diciendo es como un toque prechoso quiero encontrar un novio y quiero que salís de esta sesión y que vos me digas cómo voy a encontrar un novio por eso lo escucho relacional y ella no lo trae así y yo digo ¿y le voy a poner esto? pero sí ahora que te escucho a vos y me escucho a mí en pantanada y dando vuelta ahí no es eso y ¿sabes qué siento? que no soy honesta yo con ella que me quedo como bueno seguíme diciendo esto y que yo te y no es no es el tipo de coach que a mí me gusta hacer ¿y entonces Carla? y entonces creo que la idea es ir y hablar con ella digamos y cuando empiece la sesión porque nosotros hicimos un acuerdo por cuatro o cinco sesiones o sea estamos trabajando en el mismo tema y o sea no es que es un solo tema en una sesión ¿no? generalmente trabajo así con mis clientes que empiezo y termino el tema el mismo día porque bueno abren muchas cosas y demás y vamos como eligiendo y ahí me hace sentido y recién mientras me miraba me veía como me balanceaba ¿no? esto de estar como en el mismo lugar ¿no? y tal vez sea la oportunidad apenas empieza la sesión de mostrarle esto que escuché en las otras sesiones para ver si ella abre a querer otra cosa y reconoce que en realidad lo que quiere trabajar porque también podemos trabajar no la receta de cómo conseguir un novio pero qué le pasa a ella con los hombres qué relación quiere tener cómo le gustaría que fuera no sé se me vienen un montón de preguntas ahora que ahora que hablo con vos me vienen como preguntas como curiosa ¿no? siento que no estoy siendo tan curiosa con ella como que le compré el quiebre y dámelo bien y ahí se lo compraste y ahí lo tenés reservado y quedás dando vueltas ahí en el mismo loop de ella y también he escuchado que una oportunidad para salir de este círculo que estás dando de este giro es siendo sincera con ella trayendo tu intuición ¿algo más que puedas hacer diferente? no digamos eso lo veo como 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 determinante en la próxima sesión ¿no? como diciendo mira vengo escuchando esto te hace sentido te gustaría que también lo miremos como como no invalidar lo que ella trae sino como ampliar la posibilidad ¿no? como diciendo che acá hay otra cosa más estoy escuchando además de esto mostrárselo como opción no como es esto como que esto que yo estoy diciendo es lo que yo es esta ¿no? vos traes la autoestima traes decir que no pero en realidad estoy escuchando más quiero tener una relación no me sale decime cómo eso no se lo voy a decir tal cual pero decir habría posibilidad de que miremos eso cómo lo ves te hace sentido y yo escucho abrir el espacio abrir esto abrir para poder salir de este círculo del círculo abrir y esto que decías me llevo la metáfora ¿no? del despegarme siento que estoy ahí pegadita con ella mira hay algo que no sé si tenemos tiempo pero me pasa que la persona que lo recomienda a ella es una clienta que trabajó un proceso de tres meses más o menos conmigo y que fue muy muy efectiva en eso mira cómo asocio esta situación y es como que siento que yo le estoy dando de más a ella para que sea efectiva y en realidad la que se tiene que comprometer con el proceso es ella no yo estoy como transfiriendo ¿verdad? mira me viene eso ¿no? como ah bueno porque no voy a hacer el nombre pero bueno a Marianita le fue bien entonces a mí yo quiero que también te vaya bien a vos y Marianita era súper comprometida traía son dos cosas distintas ¿qué escuchas que vos pones en juego? mi reputación como coach mi mi mirada a ver porque ahí hay como un parámetro como que esta le va a decir che a vos te fue bien a mí me fue mal entonces viste como como que hago por eso siento que me pego ¿no? porque hago como fuerza para que ella logre lo que quiere y vos sabés Carla que yo siempre te súper agradezco yo aprendo tanto porque como dice la canción a mí me pasa lo mismo que a usted en tantas situaciones yo me he visto así como esto de no esperá es mi es mi imagen en mi identidad de coach y yo por lo menos con vos lo que estoy aprendiendo hoy es que también despegarme y y ser esta coach vulnerable al servicio con una escucha con una percepción sabiendo que en este mundo de la conversación vamos a estar solamente vos y yo y que el resultado no depende de mí no depende de ella también porque yo estoy haciendo fuerza para que ella tenga un resultado y ella no lo está haciendo entonces como que está invertida la cosa es de ella el proceso ella llegó pidiendo coaching yo no la anduve buscando por todo un cativo vamos vamos que yo sé que andas ahí con un con un megáfono un megáfono buscando gente no digamos pero bueno es chistoso al final pero en realidad no es que en estas cosas yo lo que agradezco cuando trabajamos juntas es que ponemos sobre las mesas cosas cosas que nos suceden cosas que son situaciones de todos los días y esto de de que traigas a a tu clienta en esta figura empantanada y puedes darte cuenta que de alguna manera vos tampoco has salido de un lugar como para para ofrecerle pero mire pero no salgo porque porque fíjate esto porque me estoy cuidando de que ya tenga resultados porque si yo no me cuidara lo primero que hubiera hecho es a lo mejor ponerle eso porque soy de poner lo que me pasa digamos como como coach no tengo mucho reparo en contar que estoy escuchando además creo que puede ser un atributo mío como algo que a mí me sale y en ella me cuido pero claro estoy triangulando si a la amiga le fue bien y ella me recomienda y así es como que estoy como metida en un lugar donde donde no va no 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 suma gracias no me suma en coaching ni le suma a ella así que bueno yo te agradezco porque a mí hoy lo tuyo me suma muchísimo no sabe lo que a mí y puedo mantener esta grabación por supuesto sí claro que sí claro que sí sabiendo que pronto vamos a tener otro espacio de supervisión así es siempre un espacio bienvenido para mí y que también confío que pronto vos seas supervisor eso también confío sí señor eso ya no te lo aseguro bueno muchísimas gracias acá voy a detener la grabación no te lo aseguro no te lo aseguro no te lo aseguro